y vamos con este ahora lo vamos a activar ahora lo vamos a activar vamos con la suma ahora ahora lo vamos a activar 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 bueno eso es lo más parecido que encontré que podía hacerlo sonar fue súper difícil hacerlo sonar lo más parecido revisemos esta al parecer según lo que veo yo comparativamente tiene más ganancia que el tubo screamer yo estoy en 20 de ganancia y acá en la mitad entonces vamos a ver cómo está a tope vamos a poner a tope, a tope, a tope, a tope y ha'm a tope, a tope, a tope, a tope, a tope, a tope, a tope que hayan lo más que después de un no tiene tanta distorsión este así es que no suenan tan parecido pero se puede hacer sonar un poco parecido a este otra cosa que es importante mencionar es que estoy con una guitarra Fender Stratocaster con cápsulas simples y estoy saliendo por el canal limpio no estoy usando el canal con distorsión así es que esa era el blind test espero que lo hayan pasado y dejen sus comentarios abajo nos vemos chao